Yo sí creo en el divorcio. ¿Para qué vas a estar con alguien que nomás divorciate a la chintola, luego terminas hasta amargándole la vida a tus hijos y enseñándoles a cómo vivir una vida desordenada en el matrimonio? Divórciate. Sí, sí, sí es así. Pero siempre se tiene que pesar en balanza, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo Mayra y yo es que estamos pesando en balanza lo que vamos a hacer, ¿verdad? Si nos llegamos, ¿verdad? Dios no lo quiera divorciar, pues mismo no vamos a ser ni los primeros ni los últimos, ¿verdad? Esto se le llama vida. Y aún, ¿verdad? Dios no lo quiera, que estemos divorciados, nos vamos a ver como amigos, ¿verdad? Vamos a estar bien, vamos a convivir con los niños, seguramente vamos a viajar juntos y vamos a seguir amigos adelante con el negocio.